Hola, bienvenidos a Geografía en tus manos. El objetivo de este canal es mostrar la geografía de una manera amigable. Geografía no es solo países, capitales o cuál es el río más largo. La geografía está inmersa en nuestra vida cotidiana, en las actividades que desarrollamos, en donde vivimos, ya que nos permite entender los procesos de urbanización y dónde se asienta la población. Cómo son nuestros servicios, cuáles son las actividades económicas que predominan y que están relacionadas con los recursos naturales disponibles. Entender comportamientos climáticos, fenómenos como erupciones o terremotos. Geografía es todo lo que nos rodea y su relación con nosotros, los seres humanos. La idea de este canal es abordar de una manera sencilla conceptos geográficos que puedan facilitar la comprensión de nuestro entorno, sin palabras difíciles, con ejemplos cotidianos. En fin, llevar la geografía a tus manos.